Y acá si nos ponemos serios, el ex mundialista de México 70 con la selección peruana, Roberto Chale, la pasa mal en estos días. Los detalles los trae el periodista deportivo Elegalder Godos. Vuelve a ser noticia alguien como Roberto Chale, un genio de fútbol peruano, quien el día de mañana va a ser operado y le van a amputar la pierna izquierda en el pinter de Bagliate. Ya le habían amputado la derecha. O sea, la situación es súper grave. Además, por el efecto de todas las enfermedades que se le han venido, ha perdido la memoria. Esa es la situación de Roberto Chale. ¿Quién me ha escrito? Su hijo, Robertito. Quien señala, me dijo, si tú ves a mi padre, no lo reconoce. No lo reconoce. Es un dolor de la familia Chale Simic terrible. Desde este canal, mandamos toda la fuerza a Roberto Chale y a su familia en estos días complicados. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volván nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.